¿Cuáles son los problemas que usted atraviesa? Uy, la inseguridad es lo peor que puede haber acá. ¿Le han robado a usted? A mi casa me han robado tres veces. ¿En su domicilio? Adentro de mi casa se me metieron dos veces y hace más o menos cinco años atrás mi hija me va a visitar, estaba embarazada y teníamos a la nena también que tiene ella de cuatro años en ese momento, ella embarazada, pasan tres pibes, saltan el muro de mi casa, se metieron adentro de mi casa y me apuntaron con un revólver a mí, a mi nieta y a mi hija, los tres pibes. Y bueno, no sé, zafamos porque cuando cayó el revólver en el piso el pibe, me doy cuenta que era de juguete, y bueno, el chico se dio cuenta que yo vi eso y salió volando de nuevo por las mismas rejas, los tres corrieron y desaparecieron. La policía, todo esto, llegó a la media hora, un poco más también. Nunca estuvo cuando debería haber estado. ¿Y cuando salen a la calle? Uy, cuando salimos a la calle tenemos que tener ojos en la espalda y bueno, y adelante obviamente también porque es terrible. ¿Y son las motos? Ni hablar. Justamente hoy a las dos de la tarde, a mi vecina pegada de mi casa, yo vuelvo de la dentista y había otra vez un alboroto en la cuadra, y digo yo, ¿qué pasó otra vez? Y me dice mi vecina Mari, me terminaban de robar, me dice, ¿cómo? Hoy, después del robo... A la misma hora que pasó lo de ayer. Es una vergüenza, no se puede más. ¿El tema de calles? Estuvo hablando... Bueno, ni hablar de las calles. Las calles están horroríficamente, tiene terribles pozos. Y hay otra cosa que no le pregunté a Festa, que porque la perlita tiene que decirle a los vecinos que guarden los cascotes y que ellos lo van a venir a buscar para tirarlos en los pozos que hay. A mí me parece que eso se pasó. Es una cosa que no tiene nada que ver. Deberían hacer las cosas como corresponde. No pedir ellos a los vecinos a buscar cascotes para ponerlos en los pozos. Me parece que está mal, no sé. Ahora se lo vamos a preguntar al secretario. Yo me voy a hacer esa pregunta al señor Festa, a ver cómo es la cosa y cómo se manejan acá en la municipalidad. Pero bueno, hay cosas, hay muchas preguntas que nos faltaron. ¿Pero se va conforme? Yo me voy muy conforme, sinceramente, porque dieron la cara. Y bueno, de ahora en más queremos ver lo que se va a hacer, lo que prometieron.